El orgullo de haber representado una vez más a nuestro país, de haber dejado todo. Como yo decía, todos, cuerpo técnico, jugadores, toda la gente que rodea la selección, creo que nos entregamos al máximo en todo lo que dependía de nosotros y podíamos hacer. Y bueno, nos vamos con esa tranquilidad, con la tristeza, el dolor de quedar eliminado de una fase de grupo. Nuestra ilusión era pasar la llave, poder estar compitiendo en octavo. No pudo ser, por diferentes motivos, pero sí con la tranquilidad. La tristeza, sí, el dolor, como nos duele a todos los uruguayos, sobre todo la forma que se dio, como todos hablamos después del partido, pero con la tranquilidad de que intentamos hacer todo y dimos todo. Esos diferentes motivos que dijiste, ¿los analizás hoy en día más en frío? Sí, sí, sí. Y más me duele, porque los encargados de los arbitrajes admitan errores arbitrales que te dejan afuera en la Copa del Mundo. Son graves, son muy importantes y te duele. Y a medida que pasa el tiempo, más te duele, porque quedamos afuera por un gol. No quedamos afuera por puntos o por merecimiento o no merecimiento. Fue por un gol. Un gol que se podría haber evitado tanto en el penal contra Portugal o en cualquiera de los dos penales que fueron bastante claros de los que se dieron contra Gana. Te pregunto, todos nos hablan hoy del proceso de Alonso. ¿Debe continuar con Alonso? Bueno, ya lo hablamos. Yo tengo mi opinión personal. Mi opinión personal. Ojalá. Ojalá Diego pueda seguir. Es un técnico joven, con mucha energía, preparado. Que nos dio muchísimo en un poco tiempo. Y todos sabemos lo que costó el cambio. Todo lo que sufrió en el momento de la eliminatoria, cuando se tuvo querido maestro. Vino un técnico que mantuvo la misma línea, que respetó a la selección, que respetó a los jugadores. Y que nos dio muchísimo. No nos olvidemos que nos clasificamos al Mundial. De las alegrías que vivimos en pocos meses. Y ojalá, ojalá que el tornado pueda seguir la selección, porque tiene muchísimo más para dar.